Veníamos trabajando hace rato con la intención de que el intendente había dispuesto la formación de un cuerpo de inspectores de tránsito para poder ordenar el estacionamiento y la circulación de los mismos, de los vehículos. Nosotros en un primer momento se va a hacer un... vamos a llamarle como educación vial, concientizar a los conductores de los requerimientos que establece la ley para conducir un vehículo tanto como así también como para estacionarlo. Eso lo vamos a hacer hasta fin de mes, más o menos dos semanas más y después sí comenzaremos con las aplicaciones de las infracciones de acuerdo a la ley nacional de tránsito y las ordenanzas que se encuentran en emergencia en esta municipalidad. ¿Se están controlando también los papeles de los vehículos? Sí, por ahora hacerle notar al conductor de la infracción que ha cometido y se hace una notificación siempre y cuando la infracción no sea una infracción grave. Si una infracción grave no, hay que proceder de acuerdo a lo que tal vez cae la ley. Pero si no, bueno, se hace una notificación, se le hace notar al conductor de esa infracción y bueno, la próxima sí ya se infracciona. Eso es por 15 o 20 días hasta que ya después ya sí se va a proceder a infraccionar. Me comentaba también que se está verificando el tema de cómo estacionan los conductores. ¿Esta es una problemática que se había detectado aquí en el pueblo? Sí, la verdad que sí, porque el incremento del parque, tenemos un parque automotor bastante, con muchos vehículos y es necesaria la formación de un cuerpo de inspector para poder ordenar el tránsito. En un primer momento va a ser difícil tratar de hacer entender al conductor de todas las reglas que existen para el tránsito. Pero bueno, hay que ordenarlo y si no, vamos a tener muchos accidentes. ¿Cuántos agentes se han incorporado entonces al trabajo? No, por el momento hay dos, dos inspectores, pero en unos días más se van a incorporar otros dos más. Gracias. 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 Gracias.